Bienvenidos a Stonebridge, en el suroeste de Inglaterra. En el condado de Walshaw, se encuentra esta zona arqueológica, más que arqueológica, milenaria, de Stonebridge. No se sabe qué es, que si los círculos son un reloj solar, que si es un templo funerario. Lo que sí es que este círculo, así como se ve ahorita, ya está todo talado, puesto que ya hace muchos años, esto era un amplio bosque, repleto de árboles, y al centro, el círculo del Cromwell de Stonebridge. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.